Música Que tal camaradas, bienvenidos sean a mi canal En este video vamos a intentar, bueno les voy a mostrar como poner el Minetext en Windows 10 Ya lo hemos hecho antes en el Linux Mint Ahora vamos a ver si se va a poner aquí en Windows Para ello vamos a descargar ahí el Minetext desde la página oficial Igual se los voy a poner yo, el que descargo se los voy a poner en mi cuenta de Mediafire Bueno ya estamos aquí y nos aparece para descargar estas dos, el de arriba y el de abajo Y cada uno tiene el de 64 bits y el 32 En este caso vamos a descargar el de abajo que he construido Se me hace que el de arriba está el puro fuente Así que vamos a poner a descargar ahí el de abajo y ya que se descargue lo vamos a instalar Ok ya que lo hemos descargado vamos a pasar a descoprimirlo para instalarlo de una vez ya en nuestro disco duro Como podemos ver ahí ya se creó la carpeta Y dentro de la carpeta está la carpeta El que nos interesa a nosotros es el que dice Bin Vamos a ver que tiene las demás carpetas Bueno esa que traerá quien sabe Pero la buena es esta que está aquí Ese es el que trae el juego Pero vamos a copiar todo de una vez no vaya a ser y ocupe algo Bueno lo que va a proceder aquí es instalarlo ya en el disco duro O en el lugar que nosotros preferamos donde lo podamos encontrar Y ahí ya va a estar Como les dije ahorita Pasen toda la carpeta no vaya a ser y ocupe algo más Y entonces ya que la pasemos vamos a aclarar el juego La verdad no sé o no sabía en su momento si funcionaba en Windows 10 El ejecutable este está hecho para Windows 8.5 hacia abajo Ok ya que abra el juego Vamos a crear ahí nuestro mundo nuevo a ver si todo funciona bien En semilla pues no le voy a poner nada en este momento Porque voy a hacer pruebas no más Voy a ponerlo en creativo Cooperativo iba a decir ya En creativo Para ver que Que ítems trae O que no me acuerdo como se diga en este juego Que fregaderas esas trae pues Ahí no va a aparecer ese del El cortafuegos le damos permitir Últimamente ha estado un poco lento este Windows 10 Tengo rato que no lo uso ya Ya me estoy acostumbrando a Linux Ok como vemos en principio es lo mismo que Que el minecraft Podemos ver que trae un bote ahí Una calavera, botecitos, cuadritos Hachas A ver vamos a ver que hay por allá Bueno aquí encontramos agua para calar el bote este Ok vamos a tirar ahí la lanchita Esta A ver como me subo con un fregazo No Ok ahí parece que estoy avanzando pero O estoy caminando normal No estoy caminando normal Ok a ver voy a tirarla otra vez Ok a ver voy a tirarla otra vez Con el botón derecho Ah cabrón Ahí está Ahora sí Ahora sí La doy para adelante Y ya estoy avanzando en la lancha Que perrún Ay wey Ya pasé de un lado a otro Gracias a esta lancha Ahora le pego un fregazo Para llevármelo pero no Mejor no la dejo Vamos a ver que demás fregaderas hay Hay un cofre bloqueado Y cosas de diamante Voy a poner carteles A ver Ah le podemos poner un mensaje ahí Y ahí dice lo que escribimos a un lado Bueno vamos a ver que más hay Hay una cuerda Eso parece que son semillas Hay lumbre Mira para los pirómanos A ver que puedo hacer aquí Quiero quemar algo Ahí tiro lumbre Se quema el zacate Ah irayay Arboles A ver tengo ni idea Podría quemar este árbol Parece que no No sé Ah las hojas Si arden Órale Que perrón A ver este Voy a quemar todo el bosque Ah me quemé Miren aquí tenemos dinamita también Ya desaparecieron los árboles allá atrás Me quedé muy cerca de ahí Aunque no me aventó lejos Le falta el defecto a eso Si ponemos varios Tiene que saber que pasa Bueno vamos por acá Ahora dejo espacio para poder... Escapar Ah no 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 en explotar pero si están juntos flotan todos de una vez a ver vamos a poner otros ahí a ver qué pasa sería bueno eso para minar bueno eso sería todo espero que les haya gustado a rato